¿Cómo era compartir el día a día, el vestidor, las pláticas, pues con el mejor futbolista de la historia, Diego Armando Maradona? Llegó al Mundial del México preparado para ser el mejor del mundo. Vivir con Maradona, entrenar, verlo lo que hace, lo que hacía en el entrenamiento, fue algo... Hay que vivirlo, ¿no? Es muy difícil de explicar. Han venido grandes extranjeros, Miguel Marini, Ricardo Lavolpe... No soy el ideal en decir porque estoy involucrado. Sí, sí, es el tema. Porque es el uno. Si usted tuviera que, en su equipo, en el equipo de usted, usted es el director técnico, un jugador, el portero, ¿a quién pondría el portero usted? Yo creo que a Jorge Campos. Jorge. Independientemente de que no me gustaba cómo se vestía, o sea, es muy difícil que de boca a River vaya un jugador. Sí, sí, sí. De River a Boca. ¿Está de acuerdo usted con eso? Que vaya un jugador de Chivas en América, nunca. Por más que a usted le guste el jugador y que sea muy bueno... Sí, pero no estoy de acuerdo. No, prácticamente ni nos saludábamos cuando era de Casario. Ni hablar de cambiar ni la camiseta. O sea, con Reynoso si cambiábamos la camiseta era una multa grande de una casa. La televisión, ESPN, Fox Sport, Televisa, etc. Nos hace creer que vamos a... No que solo vamos a llegar al quinto, que vamos a ser campeón del mundo. ¿Vamos? Sí. Porque jugamos en Estados Unidos con 80 mil personas todo el día, rica y dinero y dinero, pero jugamos en Estados Unidos contra Honduras, Guatemala, El Salvador, etc. Yo sé, fútbolísticamente, económicamente somos los más ricos, pero fútbol y tecnómicamente somos uno de los más ricos. ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Archivo de Cancha. Estamos muy contentos y emocionados, la verdad. Hasta la piel se nos pone chinita del invitazo que traemos el día de hoy, que por supuesto, ustedes ya saben, presenta mi compañero Adán Quintana. Muñecos, hoy estamos de manteles largos. Les traemos una leyenda, ni más ni menos, campeón del mundo, leyenda del Club América, Héctor Miguel Celada. Un aplauso, un aplauso. ¿Qué le hago que decir? Un aplauso. Muchas gracias, primero que nada, por acompañarnos. Sabemos que hizo milagros para estar aquí, la agenda ocupadísima. Primero agradecerle eso, que haya estado con nosotros, que nos acompañe. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Adán, Ibrahim, Archivo de Cancha. Archivo de Cancha. Con gusto. Con mucho gusto, aquí estoy. Sí, sí, me traen un poquito de arriba para abajo, mi querido Manuel, pero aquí estamos. Con mucho gusto. Ok, muchas gracias. La verdad es que regularmente con nuestros invitados hacemos la sección de que se presenten. No ocupa presentación en absoluto. Sería una falta de respeto que hagamos eso. Cuando me piden un autógrafo que la sudadera mandó un video, en el video digo, hola Adán Ibrahim, soy Héctor Miguel Celada. Y dice, ¿para qué te presentas? Sí, sí, sí. Es una necesidad, pero sí, es parte de... Sí, sí, sí. Pero ahorita, pues miren, nosotros más les vamos a decir, Héctor Miguel Celada, leyenda del Club América, tricampeón del fútbol mexicano, campeón del mundo en México 86. Pues una leyenda, sin duda, del fútbol mexicano. Nos gustaría, pues primero que nos contara, ¿qué anda haciendo en Mexicali? Primero que nada, porque... Esa es buena pregunta. Sí, ¿qué anda haciendo en Mexicali? Después de, pues una carrera espectacular, venía a Mexicali, una tierra, pues hace ahorita lo comentábamos, de béisbol. De béisboleras. Pero cuéntenos, cuéntenos poquito. Sí, no tenía la fortuna de conocer Mexicali, pero hace un par de meses atrás, justamente en la final América Tigres, tuve la fortuna de conocer o coincidir en el mismo hotel en la Ciudad de México. Yo radico en Cancún, Manuel en Mexicali. Y me encontré a dos seres humanos maravillosos, que son Manuel Meraz y su señora esposa, Carlita. Y bueno, hicimos, hicimos clic. Ok. La verdad, estoy muy agradecido y muy bendecido de Dios por haber conocido a él y a toda su familia. Por cierto, que ayer estuvimos compartiendo el pan y un par de tequilitas. All right, all right. Qué chula. Entonces, hicimos una gran amistad y empezamos a comunicarnos. Y le dije, conmigo ya te fregaste. Yo no uso esa palabra, pero bueno, aquí vamos a estar conmigo ya te fregaste porque ahora vamos a hacer cosas. Estoy agradecido contigo. Y al principio como que sí me creía, pero me decía, no, tranquilo, están apresurados. Yo quiero ir a Mexicali, le decía, prontamente, y vamos a llevar algo y vamos a hacer algo. Y así fue. Tanto insistí que fuimos puliendo algunas cositas para poder traer y venir a Mexicali. Y hoy es una realidad estar ya, llevo un par de días acá. No sé cuándo me voy a retornar. Pero estoy contento y agradecido de estar en esta bella ciudad. Ok, espero que su estancia aquí en Mexicali sea lo más agradable posible. Le decíamos ahorita que le tocó un clima muy bueno. En temporada de calor es insoportable. Ya los de Mexicali estamos acostumbrados y ahorita está el clima bastante relajado. Me comentaba ahorita de la final de América Tigres. ¿Estuvo presente en el estadio ese día? Sí, 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 estuvimos. Le digo que yo radico en Cancún y vine a ver la final. Ahí estuve con mi hija. Mi hijo no pudo venir porque estaba en Cancún. Y ahí conocí a Manuel y a Carla. Y sí, sí, estuvimos en esa gran final en la 14. ¿Cómo la celebró? La compartimos. Faltando 10, 15 minutos, la cosa no estaba bien. Estaba difícil, estaba para cualquiera. Muy complicada, ¿no? Estaba complicada. Entonces, había cierto nerviosismo porque el partido estaba para cualquiera. Había tenido oportunidad uno, había tenido oportunidad el otro. Todos sabemos lo que es Tigre, ¿no? Sí, sí, sí. El que tiene Tigre, los jugadores que tienes. Pero bueno, afortunadamente, aún con 10 jugadores en los últimos 10 minutos, la América no hizo nada. Solo en el segundo tiempo. Los tiempos extra, ahí sí. Yo digo que las finales, tuve oportunidad de jugar algunas. Y una final de América Chivas, que ya lo hablaremos. Ya, ahorita, ahorita, ahorita. Se juegan de otra manera. O sea, a mí me... Fueron muy cuidadosos los dos equipos. Ah, sí, sí, sí. Los dos equipos temían perder el partido. Entonces, yo decía, inclusive con la gente que estaba en el palco, donde estuve, estaba nervioso y decía, no puede ser. Estábamos un poco erráticos. Yo creo que le faltaba, le faltó en gran parte del partido de América saber lo que es jugar una gran final del fútbol mexicano. Oye, hablando de eso que comenta, de que las finales se juegan de diferente manera, ¿qué opinión tiene usted de su compatriota Nahuel Guzmán como portero? Porque fue factor en esa final, ¿no? Factor en esa final, ¿eh? O sea, yo cuando se dio que la final iba a ser América Tigres, yo dije, aquí, la diferencia la puede hacer Guzmán. Sí. Muy canchero, ¿no? Porque como arquero es un arquerazo. Independientemente de los arranques que tiene, de locura, pero para mí es un arquero Sí, es un porterazo. Impresionante. O sea, que la gente no lo quiere mucho por su manera de ser, pero bueno, afortunadamente las cosas se dieron para la América, cometió ese error que también ayudó, ¿no? Para quedar con dos hombres menos y obvio fue él el gran protagonista. Guzmán siempre es protagonista, para bien o a veces por los detalles de eso, pero para mí es un gran arquero. Ok. Fue el silbatazo final, América Consigue la 14, ¿qué pasó con usted? ¿Fue a la cancha? ¿Cómo lo celebró? No, no. No me quedé en el palco con mi hija, con los amigos, el novio de mi hija, amigos en común. Y no, no, lo celebré tranquilo. Aparte no estaba yo bien físicamente en ese momento, no me sentía tan bien, las rodillas no estaban mal, no estaban bien. Entonces, lo tomé, lo festejé, obviamente con la ilusión que todos teníamos de que, porque ya se había ido la 14 así el año pasado, el otro año también. Entonces, teníamos esa presión, en todo caso, no vaya a pasarlo el año pasado, independientemente que tenía un gran equipo, pero el año también lo tenía. Sí, sí, sí. Y estábamos enfrente con un equipo que tiene grandes jugadores, pero bueno, lo disfruté, lo disfruté mucho y lo viví, pero a mi manera, tranquilo. Ok, ok. Aquí en Mexicali mucho americanista, mucho americanista podrá ver a nuestro propio. Me dijeron, me dijeron que salieron a la calle y todo. Sí, 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 mucha gente. Ahí estuvimos, de hecho, nosotros, en el Boulevard Benito Juárez. Trabajando, ¿no? Trabajando, sí. Un poco trabajando y un poco festejando. Sí, 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 pero sí había bastante movimiento. Bienvenido, señor Miguel, me gustaría también preguntarle con respecto a ese tema de Nahuel, pues sabemos, compatriota de usted, sobre... Ya sé a dónde vas. Sobre el tema... Me imagino a dónde vas. Para usted, me interesa mucho saber la opinión de usted, de esos arqueros extranjeros, los mejores extranjeros arqueros que han llegado a México. Para usted, ¿a quién se le viene a la mente cuando se le viene a ese tema? Yo no soy el ideal en decir porque estoy involucrado. Sí, sí, es el tema. Porque es el uno. Porque es el uno. El uno no se cuenta. No, yo creo que el fútbol mexicano han venido grandes arqueros, ¿no? Desde Marín, que es donde yo tengo uso de razón, ¿no? Sé que a lo mejor antes hubieron otros, pero han venido grandes extranjeros. Miguel Marín, Ricardo Lavolpe, Hernán Cristante, Marchesin, este... A ver quién se me va, bueno... Se le... por ahí a alguno se le puede ir, pero no pasa nada. Ajá, sí, sí, sí. Obviamente, siempre que han llegado arqueros y general, bueno, ahora mismo el paraguayo del Atlas... Eh, Camilo, Camilo Vargas es colombiano. Es colombiano, colombiano. México ha tenido grandes arqueros extranjeros y también mexicanos, ¿eh? Es un país de... Yo creo que en donde no... En la única posición donde no sufre México es en la portería, porque después para arriba... Les cuesta, les cuesta. Si usted tuviera que en su equipo, en el equipo de ustedes, usted es el director técnico, uno, un jugador, el portero, ¿a quién pondría de portero usted? Que no, o sea, usted no puede estar porque es el director técnico, pero ¿a quién pondría usted de que hayan jugado en la Liga MX? Hoy, o en general. En general. ¿Qué hayan jugado en México? ¿En extranjeros o mexicanos que hayan jugado? A ver, mexicanos, extranjeros... Yo creo que a Jorge Campos. Jorge. Independientemente de que no me gustaba cómo se vestía... Ok, ok, ok. Me pasó una experiencia con él de loco, porque fuimos a un viaje a Argentina, lo llevé a un evento, y iban platicando en el viaje porque yo soy su ídolo de Jorge, me admira mucho y... Y en el viaje me dijo, a mí lo único que no me gustaba de ti... Yo dije, me quedé mirando, digo, ¿qué será que me va a decir, no? ¿Cómo salgo? Ok. ¿Cómo achico? Dice, ¿cómo te viste? Yo no, no tiene madre. Imposible. O sea, ¿cómo? Yo sí me vestía elegante y bien. Jorge yo creo que es uno de los... grandes arqueros, Valdos Sánchez. No puedo dejar de mencionar a Memo Choa, independientemente de que para mí es un arquero incompleto. O sea, en el momento que lo mencionaron conmigo me dio mucha risa. A pesar de decir... No, pero es que... Creo que sí recuerdo esa ocasión que por el tema... Sí, sí, sí me acuerdo. Por el tema de la salida, ¿no? Pero el tema de la salida yo lo dije hace años. Lo que pasa es que el periodismo, Memo tiene... Ojo, es un gran arquero. Sí, sí, sí. Memo Choa es el mejor arquero del mundo en su zona de confort. Bajo los tres palos, ¿no? Bajo los palos de su zona de confort, pues no sale. No sabe salir. Yo simplemente lo sintetizo. ¿Por qué Ochoa no ha ido a un equipo grande de Europa? Pues ahí está. Les cuesta, les cuesta ahí. No, no, porque no es un arquero completo. ¿Por qué sí Keylor Navas y... Costarricense, porque es completo. Entonces, Memo, independientemente de que a México siempre tuvo grandes actuaciones, en el América también, aparte no ataja penales, tuvo 26 penales cuando regresó a la América y no atajó ninguno. Sí, sí, sí. Entonces, a veces cuando en su momento me querían comparar, a mí me daba risa, porque a veces algunos periodistas decían no, se le ha dado opina eso porque envidia. Le digo, mira, cuando Memo Ochoa salga tricampeón, cuando Memo Ochoa sea cinco años el mejor arquero del fútbol mexicano, cuando sea dos años seguidos el mejor jugador del fútbol mexicano, cuando sea campeón del mundo... Hablamos. Habrá alguna posibilidad de hablar. Mientras tanto, no hay... Pero bueno. Oiga, y con eso que comenta de que no ataja penales, siempre le quiero preguntar, porque lo tengo en la punta de la lengua, ese penal que atajó a las chivas... ¿Por qué la aventé? ¿Por qué la aventó para afuera? Esa es la pregunta de, mira, si yo creo que... Si le dieran un peso por cada vez que la atalacen... No, sería millonario. No hay explicación, Adán, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hay explicación. Fue la adrenalina. Sí. Fue un momento de... Un momentazo, ¿no? O sea, entonces no hay explicación. La gente decía, yo estaba medio peleado con Reynoso en ese momento, que era mi entrenador. Como la aventé para el lado de la banca, muchos pensaron que yo se la había aventado a Reynoso, pero en realidad fue una reacción de instinto, de adrenalina, y no hay explicación. Esa es la realidad. Eso es lo que yo había escuchado, que se la había aventado. Pues lo que uno lee... A lo mejor inconscientemente sí. A lo mejor inconscientemente sí, pero bueno. Oye, y hablando de esos temas, ¿qué opina de los clásicos nacionales? ¿Cómo se vivían antes y cómo se vivían ahora? Las comparaciones son odiosas. Sí, 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 siempre, siempre. Como todo ha evolucionado, pero yo personalmente te puedo decir que los clásicos que viví fueron... Intensos. Clásicos, otra cosa. En aquella semifinal, cuando nos eliminaron 3-0, la batalla campal, luego al otro año la final, en fin, yo viví la década de los 80, que yo creo que la década de los 80 va a ser una década difícilmente superable de la América, en todos los aspectos futbolísticos, resultados... Sí, campeonatos. Entonces me tocó vivir esos momentos, me tocó vivir los clásicos, los grandes clásicos, y diferentes. Es como todo, todo evoluciona en la vida, y ahora yo nunca reniego solo con mi madre, que en paz descanse, mi querida madre, que gracias a ella he logrado todo lo que logré. Les pregunté un día, cuando hice mi primera contratación como promotor y vi los números, le dije, ¿por qué no me pariste unos años después? O sea, nada que ver con lo que ganan ahora. Y yo no reniego, por eso, porque el jugador de fútbol merece ganar mucho dinero, porque es corta la carrera, uno no sabe cuándo se termina, pero se ha desfasado la cosa. Entonces ahora, cuando decimos, antes era otra época, antes nosotros jugábamos el mejor partido el jueves, cuando venía don Guillermo Cañedo a ver el partido, y decíamos, ahora el jugador, si no rinde, lo compra otro equipo y lo paga el sueldo del otro equipo, una parte uno. Entonces, son cosas diferentes, épocas diferentes. Yo no digo que era mejor antes que ahora, eso no me atrevo a decirlo, porque son cosas diferentes. Pero sí viví una etapa y una época más apasionante, se podría decir, no tal vez. Cuando se vivía las cosas diferentes. No había celulares, no había tal, tal, entonces hoy los jugadores se distraen mucho con todas esas cosas, ¿no? Entonces, en fin, tiene sus cositas que quizá me las guardo, porque vivió una gran época y yo creo que la época de hoy también es una gran época, todo a su tiempo. Realmente, si eran unas guerras deportivas, ¿no? Contra las chivas. Ah, no, sí, pero aparte los clásicos, en central. Sí, nosotros... Porque yo lo... A mí no me tocó verlo, me ha tocado verlo muchas veces en video, y yo en una lo vi repartiendo guantazos. No es muy digno de presumir eso, pero era otra cosa diferente. No lo que sucede ahora, por ejemplo, con este chico de Chivas que fue a la América. Eso no sucedía antes. O sea, es muy difícil que de Boca a River vaya un jugador. Sí, 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 sí. De River a Boca. ¿Está de acuerdo usted con eso? Que vaya un jugador de Chivas a la América, nunca, jamás. Por más que a usted le guste el jugador y que sea muy bueno... Yo no estoy de acuerdo, no, no. Yo no jugaría nunca en Chivas, por ejemplo. No. Digo, independientemente que con el trajero no se puede. Yo como aficionado tampoco estoy de acuerdo. Se los digo, un aficionado como yo no está de acuerdo. No, no, no. Es que es el sentido de apropiación. O sea, nosotros, en la época del señor Roca, que fue uno de los que siempre inventó frases contra las Chivas, prácticamente ni nos saludábamos con el adorazario y ni hablar de cambiar la camiseta. O sea, con Reynoso si cambiábamos la camiseta era una multa grande como una casa. Entonces, son cosas... Ahora se abrazan, se besan, después el partido, no sé. Pero todo evoluciona y todo es diferente. No quiero decir que sea mejor antes que ahora, en fin, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. ¿Quién cree que fue el último verdadero ídolo de la América? Héctor Miguel Celada. ¡Oh! Era ahí, era ahí. ¿O no, tío? No, yo creo que Cuauhtémoc, ninguna duda. Han pasado grandes jugadores por el América. Antes de usted fue el último dios que pisó la tierra callanilla, Cuauhtémoc Blanco. Sí. Yo digo que en el fútbol mexicano, para mí el fútbol mexicano está pasando una etapa muy difícil futbolísticamente, hablando a nivel selección. No hay jugadores, tenemos un techo que es nunca... Pero si a mí me dan 11 Cuauhtémoc Blanco, 11 Hugo Sánchez y 11 Rafa Marquen, podemos hablar. Sí, sí, sí. Siendo dos jugadores. Y aparte, Vela, pero Vela no quiere jugar en la selección, el mejor jugador que tenemos no quiere jugar. Entonces, hoy estamos pasando una crisis severa de futbolistas. Nos han superado ya muchos equipos, Marruecos, Japón, ni hablar de Estados Unidos, Costa Rica. Entonces, no tenemos jugadores. No hay jugadores. ¿Qué opinión tiene usted con respecto al tema de los naturalizados? Porque, por ejemplo, en el tema de Quiñones, lo golpearon mucho a Quiñones por el tema de que, ah, Colombia, que viene de allá para acá, esto. ¿Qué opinión tiene al respecto de eso? Si la selección mexicana debería ya también de estar volteando a esos jugadores. la selección no debería de tener necesidad. no tienen, pero pues... No debería de tener necesidad de tener extranjero, pero yo no estoy en desacuerdo que haya. Si el jugador viene a rendir y viene a dar, ¿por qué no? En el fútbol no hay nacionalidades. Sí, sí hay, o sea, pero, este, si él viene a aportar, yo digo que el futbolista extranjero que viene a México tiene que desquitar. Porque, pues si venís a México venís a quitarle un lugar al fútbol mexicano. Sí, sí. Entonces tenés que desquitar. Si el futbolista extranjero que viene lo desquina, lo desquita, es protagonista, desquita su sueldo y todo, ¿por qué no darle la oportunidad? Porque si no tenemos, a lo mejor no hay, o sea, no tenemos jugadores. ¿Cómo no vamos a tener? Yo me peleé con Bailovki un día, en la última palabra. Manuel lo vio hoy, muy bien. Me peleé, bueno, cada quien tiene su interés, ¿no? Y el ruso es muy listo. Porque, me dijo, claro que hay jugadores. Sí hay, pero, lo que pasa es que vos querés quedar bien con Dios y con el diablo, y yo no. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, tristemente, hay en los llanos, pero hay un tema muy profundo de educación, de cultura, de maldimentación, que si no trabajamos en esas bases severas y no tratamos de convencer a los papás y a los chicos, es un tema, somos muchos millones de habitantes con una pobreza extrema, pero no solo progresa, hablando del tema alimentación, somos una pobreza en todos los aspectos. Sí, sí, sí. Y un día me dijeron, hay un jugador en esta colonia, ¿por qué no lo vas a ver que es un fenómeno? Dije, bueno, vamos a verlo. Un crack, un crack, 16 años. Hablé con los papás, tal, una colonia, la mayor parte de los jugadores de fútbol somos de extracción humilde. De barrio. Eso, de barrio. Sí, la mayor parte, Zidam, Cristiano, el que sea. Uno lo pasa que luego los ve tan grandes, pero ellos pasaron lo mismo que todos. Sí, sí, sí. Entonces, lo fui a ver y hablé con el padre y con él y digo, te voy a llevar a Querétaro. A parte de San Juan del Río de Querétaro está a 20 minutos. Lo llevé y me dijeron, ¿de dónde lo sacaste? Le dieron la casa club. No había necesidad porque veía ahí cerca. Un crack, ¿de dónde lo sacaste? Del barrio, tal. A las dos semanas me hablan por teléfono y me dicen, Miguel, ¿y dónde está Adán? No, ¿cómo que dónde está? No, no está. Hace dos días que no está en la pensión, en la casa club. Se fue. Se fue y se regresó a la colonia porque embarazó a la novia 16 años. Entonces, es un tema muy severo, muy severo, difícil de corregir, difícil, hay que tratar de intentar. Entonces, no tenemos jugadores. Pues es lo que dicen, no hace falta. No tenemos, ustedes nombrenme alguien de los jugadores que tenemos actual que se acerque, Meje, déjale lead al segundo grado o al tercer grado, déjale lead, o sea, Messi, tal, Furano, los grandes, ¿no? Nosotros no tenemos un jugador que se acerque no a esta elite, ni a esta elite, a esta. Es que, a lo único que tuvimos, no le gusta. Vela. Vela. Por eso, recién te dije. Pues ahorita Santi ahí como que, como que va a... Sí, pero... El Chucky está en su momento. No, pero no, 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 son jugadores de un escalón muy abajo. Sí, pero Santi está jugando en el PSV, en el ONU. En el Feyenoord, en el Feyenoord. Sí, sí, sí. Porque Santi tiene que jugar en Italia, en Inglaterra. a lo mejor es el escalón o el trampolín. Sí, falta que lo veamos dándose brinco, ¿no? No, no tenemos un Dybala, no tenemos un, este... Lautaro. Lautaro, no tenemos ni cerca. Entonces, voy a decir algo que yo no estoy en la televisión o en muchos programas porque soy difícil, no soy fácil. O sea, yo no tengo filtro. Ok. ¿Y por qué? Porque creo que tengo autoridad. 40 años en México. Que si la tiene. 40 años en México, creo que que tengo... No quiere decir que yo diga la verdad. No, no, no. Que mi verdad es la realidad. No, eso no es. Pero es una voz muy autorizada. Exacto. La nobleza del pueblo mexicano, la televisión, ESPN, Fox Sport, Televisa, tal, tal, nos hace creer que vamos a... Sí, no que solo vamos a llegar al quinto, que vamos a ser campeón del mundo. Y la gente de Mexicali, de Sonora, de Chihuahua, tú ves las pancartas, ¿no? Sí, sí, sí. Somos el segundo, tercer país con mejor asistencia a los mundiales. Sí, sí. Por debajo de Argentina nada más. Por debajo de Argentina solamente. No, no, pero Argentina le gana ahora porque va a ser campeón del mundo. Argentina le gana cuando ya... Cuando se ve movimiento. Pero México de entrada. Sí, sí, sí. México 30, 40 mil personas que se preparan desde el último partido del último mundial ahorran para ir a ver... Sí, sí. Entonces, el periodismo nos hace creer a la nobleza del pueblo mexicano que no tenemos... No tenemos con qué. O sea, con Estados Unidos ya cada vez que jugamos para rezar. Sí, sí, sí. Entonces, ya, pues ahora con Honduras, con tal... O sea, entonces, es un tema muy, muy severo, muy severo y hay que... O sea, yo digo mi punto de vista y yo creo que la realidad, yo creo que la realidad, lo que pasa es que las realidades a veces duelen, Sí, sí, sí. No, se la hable a eso porque... Hablo eso porque yo creo que por ahí va el tema. Somos la federación, una de las federaciones más ricas del mundo económicamente hablando. No, sin duda. ¿Pero por qué? Porque jugamos en Estados Unidos con 80.000 personas todos los días y rica y dinero y dinero pero jugamos en Estados Unidos contra Andorra, Guatemala, El Salvador, tal, tal. Entonces, futbolísticamente, económicamente somos los más ricos pero futbolísticamente somos uno de los más pobres. Y es una... Para que entiendan. Es una realidad del fútbol mexicano que... que... la gente en general no quiere darse cuenta o lo mismo que te digo, la nobleza, la nobleza de nuestro pueblo que, bueno, qué te puedo decir de mi segundo país que tengo cuatro hijos, que tengo la suerte de conocer a este hombre ahora, eso es nobleza del pueblo, no sé, la confianza que ha tenido en mí, eso es el pueblo mexicano. O sea, yo donde voy lo único que recibo es afecto, cariño, aprecio, en fin, es un pueblo... tenemos todo, pero no tenemos jugadores. Ahí nos... Ahí cogeamos. Le ha tocado o recuerda que me imagino que demasiados, ¿no? Pero algún jugador que usted lo veía verdaderamente para cosas grandes y que le haya desilusionado, que diga, hijo de... No, 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 yo tuve un compañero que se llamaba Juan Antonio Luna. Ok. Juan Antonio Luna en un volante jugaba por izquierda, por derecha, le pegaba con la derecha, con la izquierda, cara externa, cara interna. Un crack. Yo digo que Juan Antonio Luna era hoy un jugador y además con un desarrollo físico impresionante. Otra época. Pues una cuestión de mentalidad también muy chica. Panchito Hernández que en paz descanse le hacía firmar, jugaba dos partidos bien y le hacía firmar tres años más de contrato. Y él lo firmaba. Sí, hablaba con la voz. Ay, bueno, está bien, Pancho, me estás fregando. Es verdad. Entonces, te estoy hablando de Juan Antonio Luna como te puedo hablar de compañeros que yo tuve en la época de la América. La década de los ochentas de la América es una década difícilmente superable. En muchos, en títulos, en equipo, en jugadores. O sea, Cristóbal Ortega. En fin, grandes jugadores. El equipo nuestro, yo lo hago, lo parezco, lo asemejo mucho mi selección argentina en el 86. No. Primero la selección argentina nuestra teníamos al maestro de orquesta, mejor del mundo, pero teníamos unos músicos tal. y nosotros éramos una orquesta en la América. Había uno o dos, a lo mejor quizá, pero no figuritas, que era Celada, Braylosky, Tena, pero el grupo, el equipo, el conjunto, y eso fue también lo que hizo Argentina en el 86, ¿no? Claro, cabezado por Diego. El equipo de América de los 80 fue un gran equipo en todos los aspectos, físico, mental, futbolístico. Sí, sin duda, ese tema era el siguiente, el México 86. Ah, ok. El México 86, ese campeonato del mundo que le tocó vivir, me gustaría que nos contara porque yo creo que podría ser la única persona que conozca en mi vida que tocó una copa del mundo. Ya van tres veces que la tengo en mi mano. Sí, no, que nos cuente, pues, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Varias veces. Que nos cuente, pues, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser campeón del mundo? ¿Cómo vivió esa final? pues, te voy a hacer una historia sintetizada. Ok, un resumen, un resumen. De mi carrera. Alright. Cuando uno ve que tiene la posibilidad de ser, de llegar a ser futbolista profesional, ok. O como todo, ¿no? El médico, el tal, tú como periodista, como conductores o lo que sea, se va trazando metas. Entonces, cuando vi que Diosito me dio la oportunidad de ser futbolista desde chico, destacaba en la portería, empecé a trazar metas, a veces se cumplen, a veces no se cumplen, pero hay que luchar para que las metas se cumplan. La suerte sí acompaña, pero a la suerte hay que ayudarla. Entonces, de repente me consolidé como arquero, llegué a Rosario Central a los 16 años y medio, 17 años, julio del 74, y debuté en diciembre del 75, al año y medio con 18 años. Mi primer paso. Después, me alternaba con el oso Ferrero, Ferrero que vino a jugar a Cruz Azul, mi ex, Juan Cuño, que en paz descansa. Éramos dos arqueros de Rosario Central y nos casamos con dos hermanos, muy raro. Estábamos en el puesto y tal, vivíamos. Entonces, me consolido, paso a seguir, que te vendan a un equipo al extranjero. Cuando vine a la América, me dijeron, vas a ir a uno de los mejores equipos de México y se equivocaron, vine a mejor equipo de México. Sin duda. Así nomás. Entonces, llego y logro los títulos, me consolido en un equipo difícil como es el América, muy polémico, muy exigente, con mucha controversia. La meta, me consolido en el equipo y cuál es la meta. La meta para todo futbolista es llegar a ser seleccionado de tu país. Y hubo la posibilidad y fui seleccionado de mi país y dije, ya, ya logré todo, ya logré esto, 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 pero nunca se cruzó por mi cabeza ser campeón del mundo. Jamás. O sea, ni en el momento que me nominaron los 22, independientemente de saber que Argentina siempre es un protagonista, no me imaginé. Yo dije, ya está, ya soy seleccionado y de repente, a medida que pasan los partidos, me encuentro con que Diego Armando Maradona y mis compañeros me dieron la fortuna de ser campeón del mundo. Y logré todo en la vida. Sí, sí, imagínense. Entonces, todos los objetivos, ¿no? Te trazas, qué más le puedo pedir a Dios, fui campeón del mundo, estuve con el mejor del mundo, fue mi compañero, fue mi amigo. Entonces, yo creo que los objetivos, y ojo, mi carrera ahí está, ¿eh? O sea, hoy llevo treinta y tantos años retirado y sigo siendo el mejor arquero del fútbol mexicano de la historia de la América. O sea, quiere decir que algo, algo debo haber dejado. ¿Cómo era? Tú estás joven, tú también, pero sabes perfectamente quién es. Sí, cómo no, sí, cómo no. Eso quiere decir que alguna huella dejé. Sí, sin duda, sin duda. les sinteticé más o menos cómo fue mi carrera y el haber logrado lo que logré, soy embendecido de Dios. ¿Cómo era compartir el día a día, el vestidor, las pláticas, pues con el mejor futbolista de la historia, Diego Armando Maradona? Diego Armando llegó a México, creo que lo mencioné ya, llegó al Mundial del México preparado para ser el mejor del mundo. Él llegó física, anímica, mental, futbolísticamente y nosotros no nos, si bien nos debíamos al técnico por ser un loco lindo, como es Bilardo, para nosotros era Maradona. O sea, convivir con Maradona, entrenar, verlo lo que hace, lo que hacía en el entrenamiento, lo que hacían, era un compromiso especial para todos nosotros. Si bien yo no tuve la oportunidad de jugar, pero yo veía todo lo que hacían mis compañeros, por supuesto que yo también, y que el objetivo principal era ser campeón del mundo porque Diego lo necesitaba. el pueblo argentino también, pero bueno, haber convivido con Maradona en ese momento fue algo, hay que vivirlo, ¿no? Es muy difícil de explicar. Sí, es cierto, lo que yo pude, lo que yo pasé en esos dos meses, nosotros fuimos el primer equipo en llegar a México. porque Bilardo decía yo llego un mes antes porque la altura esto, no se le iba a nada y nos fuimos últimos de todo, pero se trabajó para eso. Cuando, previo al Mundial de 86 la selección argentina estaba muy mal, apenas si calificamos, muy criticada, querían correr a Bilardo y Bilardo muy inteligente nos sacó casi medio y medio antes de Kira porque ya no aguantaban más la presión de la gente, tú sabes, ustedes saben cómo es la gente en Argentina, recién me preguntaban unos compañeros de ustedes, hay una entrevista de la pasión, ¿qué diferencia hay entre la pasión de Argentina y México? Le digo, no, bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la pasión argentina desborda todo. Sí, el fútbol es cultura ya prácticamente. Entonces salimos de Argentina muy criticados, entonces tiene mucho más mérito lo que hicimos de salir que la gente no nos daba un peso a ser campeón del mundo, yo creo que esa selección, la de horas es otra cosa, tiene unos jugadores impresionantes, pero bueno, me tocó vivir al lado de Maradona, hice una gran amistad con él, después lo traje yo a Cancún cuando él, no sé si ustedes saben que hubo un momento antes de que él fuera seleccionado director técnico de la selección, tenía un equipo que se llama Joe Ball, que jugaba en diferentes yo lo traje, lo traje a Cancún a la selección de Joe Ball de Maradona de Argentina contra Campos, Aspe, tal, tal, entonces, y luego en Alemania conviví con él en el Mundial, él no estaba, no convivía con nosotros, pero me lo encontré, luego cada vez que venía a Cuba me hablaba y bueno, y ahora que vino acá pasé, puedo contar muchas cosas que son inolvidables, me gustaría ya encarrilados un poquito al final, es que yo sé que usted acaba de decir que las comparaciones son odiosas, ¿no? Sí, ya sepamos de barrio, pero quiero hacerle esa pregunta, así nos quedamos, ya no la vamos a hacer, ya no la vamos a hacer, de principio a fin, no te gastes, pero me gustaría que me explicara un poquito del por qué. Son dos genios, no hay duda, pero diferentes, uno con una impersonalidad intachable y el otro con un perfil bajo intachable también, diferentes. Diego Armando Maradona se echaba el equipo al hombro, Messi también, pero Messi era arropado por muchos grandes jugadores. Maradona fue campeón con Argentino Junior en el equipo que iba a último lugar con 16 años, fue campeón del mundo con nosotros, fue campeón con Boca, fue campeón al Nápoles, el último lugar, entonces lo que hizo Maradona es, ojo, mi respeto y me pongo de pie con Messi, que es que es muy difícil, las comparaciones son odiosas, pero aparte yo conviví con él, entonces para mí Maradona es intocable, o sea, no hay manera a pesar de que el otro, mi respeto, porque el otro ya le batió todos los récords, el tema de números, el otro lo único que no lo quiere es el gordo ese de Álvaro Morales, ¿en Argentina quieren más a Maradona que a Messi? Maradona es intocable, o sea, es otra cosa, sí, bueno, ahora con lo que hizo también Messi, pero Maradona es Dios, es que, casi, casi, sí, 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 la historia de Maradona, cómo salió del pueblo, lo que dice su canción, de un potreo nació, creo que lo arraiga más con el pueblo argentino, será, sí, fueron cosas diferentes, el otro salió a los 13 años y se fue a Europa, a Barcelona, son cosas diferentes y dos genios de fútbol, no hay ninguna duda, Maradona tiene su, no sé, a lo mejor soy injusto con Messi, pero no injusto, soy, es lo que yo pienso por la convivencia, por la admiración, por el, tengo tantas anécdotas que no se alcanzarían, conté algunas con Manuel, pero lo que viví en Culiacán fue algo que cada vez que algo se me cae el barrio, mejor ahí lo digamos, digamos. Ok, pues, agradecerle primero que nada el haber estado con nosotros, de darnos un poquito de su tiempo aquí y a ver. No, 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 yo sé que está chismoseando, pero yo sé, la sorpresa es que el día 15 de abril vienen las leyendas de la América a Mexicali. 15 de abril. 15 de abril estaremos también gracias al esfuerzo de Manuel y gente. Mira nomás, mira nomás lo que tenemos por ahí, esa va a ser la sudadera que pues va a estar ahí para que las personas... ¿Esto es para mí? No, 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 esas cuestan. Claro, no, poné 1.400 para que la gente pues se ponga atento. si Dios quiere, ya lo haremos oficial en un momento, en cualquier momento. ¿Tenemos la exclusiva entonces? Sí, sí, prácticamente. vamos a jugar el día 14 en Tijuana y el día 15 vendremos a Mexicali a jugar las leyendas de la América contra un equipo local. Díganos algunos, algunos de las leyendas americanistas. El día que hagamos la conferencia de prensa, en el momento que yo diga a los jugadores que vienen, garantizo el 90, 90 y tantos por ciento de que llegan. Los que nombre ahora es garantía, pero te voy a nombrar 5 o 6. Cecilio de los Santos, Juanito Hernán del Cheche, Isaac Terrazas, Chuy Mendoza, Fabián Estay, Reinaldo Navia, Damian Álvarez, András Chitiba. Estamos viendo, gestionando el tema de Sague y de un par de jugadores más, pero eso en su momento cuando hagamos la conferencia de prensa, desde ya les digo que necesitamos de ustedes porque esto es un esfuerzo importante que está haciendo Manuel para traerlos y yo digo que cualquier evento en el mundo si no lo promueves no hay éxito. Puede venir Maradona, Pelé, Madonna, si no hay promoción y para la promoción lo necesitamos. Y le voy a decir algo, no nos va a dar promoción, nosotros además de podcast hacemos blogs de periodismo deportivo y ahí va a estar Archivo de Cancha documentando todo el Partido de Leyendas de la América. Gracias, lo necesitamos de verdad y la gente del interior del país a veces no tiene la oportunidad porque no hay fútbol profesional, me refiero de primera división en varios lugares, entonces la gente de Mexicali y del interior a veces está ávida de conocer a sus hijos, de convivir, de convivir con ellos, decir a ver qué siento tocar a Celada, a Cecilio, a Zague, bueno a Zague antes cobraba un dinero y ahora cobra el doble después cobra el doble no quiero decir bien pero estamos trabajando, necesitamos, necesitamos de la gente porque la verdad Manuel lo conozco hace poco tiempo pero con un ojo perfecto una persona con una visión con un visión con una visión importante arriesgado, trabajador, activo, sano, con una familia hermosa, él está arriesgando por su americanismo y este, hay que hay que apoyar. Mire, hablando de americanismo me gustaría salir a pedir fuera de cámaras pero creo que sería un buen momento. aquí tengo una camiseta que me la regaló mi novia en algún momento, no es de su etapa como americanista pero me gustaría que la firmara. Claro que sí. Me gustaría que la firmara si quiere ahí para que se recargue. Nada más estírala, estírala, estírala. A ver, a ver, ok, ok. Estírala todo de ahí y yo la firmo. A ver, ok. ¿Es la firma nada más? Sí, sí, si quiere la firma nada más. La firma cuesta, nada más cuesta menos. Ok. espectacular, espectacular, miren nada más, envídenme todos, tengo la firma. Nomás díganle que no la vaya a vender porque esto es muy bandido. El día que, el día que demos a conocer ya oficialmente el partido, voy a regalar una sudadera para que hagan una dinámica a ustedes y regalársela a la gente que tiene la oportunidad de tener la sudadera de la final del siglo del portero del siglo. Ya saben, muñecos, para que estén atentos. Ahora, ahora no se la regalo porque hay que venderla. Sí, sí, hay que sacar, hay que sacar. No, yo me espero, yo me espero, llegó, quedó en un primo. No, 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 espectacular, muchísimas gracias, de verdad, a Manuel, a usted por acercarse con nosotros de darse el tiempo, sabemos, le digo, la agenda que tiene apresadísima, el cansancio, de verdad, se lo agradecemos de corazón. Manuel me trae, me trae, no puedo decir el por qué, como cuál, pero es para abajo. me imagino. Ya saben, mi gente, Héctor Miguel Celada, tipazo, no sé, dígame, dígame, dígame. Dice Raúl Orbañanos, gran amigo, cuando me ve, me dice, Héctor Miguel Celada, uno de los mejores 800, por todo, desde la historia de la América del Hijo. Nada que ver, nada que ver, nada que ver, pues nada más, ya saben, gente, también agradecer, obviamente, a Universidad Xochicalco por prestarnos las instalaciones de primer nivel, siempre, ya saben, el alma mater de Adán Quintana, ¿no? De aquí salió este muñeco, y además, también queremos agradecer, yo sé que este viene lleno, y que es noche, si no, lo hubiéramos invitado ¿a dónde, compadre? A Mariscos Güellón, que son también los patrocinadores de Archivo de Cancha, pero si andan estos días aquí, también nos llevamos unos mariscos, si le gustan, ¿no? Si le gustan. No, no, ayer, ayer me invitaron a la casa de su querida madre, comí unos mariscos espectaculares. Ah, pues ahí, Mariscos Güellón, lo mejor de Mexicali en tema de mariscos. Nuestro compa Güellón, los aguachiles, chula. Ahí estaremos, ahí estaremos, compa, prontamente. Espectacular, pues ya saben, gente, Archivo de Cancha en todos lados, denle like al video, compártanlo en todos lados, y vamos a estar pendientes también de lo que ocurre el sábado en el Gym Evolution y en Choc Grip. Hermano. Es todo, muñecos, un honor, un placer que haya estado con nosotros una leyenda de este tamaño. Le agradecemos infinitamente y ya saben, muñecos, Archivo de Cancha en todos lados. Ahí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.